La niña del bello rostro está cogiendo aceituna El viento galán de Torres la prende por la cintura Pasaron cuatro jinetes sobre jacas andaluzas Con trajes de azul y verde, con largas capas oscuras Vente a Córdoba muchacha, la niña no los escucha Pasaron tres torerillos delgaditos de cintura Con trajes color naranja y espadas de plata antigua Vente a Sevilla muchacha, la niña no los escucha Cuando la tarde se puso morada, con la luz difusa Pasó un joven que llevaba rosas y mirtos de luna Vente a Granada muchacha, la niña no los escucha La niña del bello rostro sigue cogiendo aceituna Con el brazo gris del viento ceñido por la cintura La niña del bello rostro está cogiendo aceituna En la niña del bello rostro Gracias.